Decreto por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a celebrar un segundo periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la 64ta legislatura. Artículo primero, con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del tercer año del ejercicio de la 64ta legislatura, convoca a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias, cuya apertura se realizará el 11 de agosto de 2021 a las 11 horas y concluirá una vez que la Cámara de Diputados determine que han sido tratados los asuntos para los que fue convocada. Artículo segundo, durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados se ocupará de discutir y aprobar los siguientes asuntos. Uno, en ejercicio de sus facultades exclusivas. Uno, dictamen de la sección instructora de la Cámara de Diputados respecto a la resolución del expediente de declaratoria de procedencia SI-64-DP-03-2021, relacionada con el ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de la 64ta legislatura. Dos, dictamen de la sección instructora de la Cámara de Diputados respecto a la resolución del expediente de declaratoria de procedencia SI-64-DP-01-2021, relacionada con el ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, diputado federal de la 64ta legislatura. Dos, homenaje con motivo del fallecimiento de la ciudadana María Elena Chapa Hernández. La mesa directiva determinará la modalidad de dicho homenaje. Artículo tercero, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados convocará a las sesiones que sean necesarias a fin de tratar los asuntos previstos en el artículo segundo de este decreto. Artículo cuarto, una vez que la Cámara de Diputados considere atendidos los asuntos respectivos referidos en el presente decreto, la declaratoria de clausura podrá realizarse a través de comunicaciones de la presidencia de su mesa directiva, dirigida a sus integrantes y notificada a la colegisladora, ordenando su publicación en la Gaceta correspondiente y en el Diario Oficial de la Federación. Artículo quinto, en el desarrollo de sucesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados deberá acatar las medidas establecidas por las autoridades del sector salud para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, en particular la obligación de no realizar reuniones o congregaciones de más de cincuenta personas para disminuir los riesgos de contagio. Artículo sexto, de conformidad con el artículo setenta y dos, fracción j, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publiques el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. Transitorio, único, el presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. Es cuanto, presidente. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que la comisión permanente convoca a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a un segundo periodo extraordinario de sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura. Comuníquese el decreto al Ejecutivo Federal, a las cámaras del Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Comuníquese en el Diario Oficial de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia de la Unión y a la